Tenemos que hablar de nuestros gladiadores, porque el sábado surgieron muchas críticas de las competidoras, principalmente amarillo. Dicen que Ken está pensando en cualquier cosa, menos en competencia. Menos en la competencia. ¿Qué estará pasando en la cabecita de Ken? ¿Estará pensando en otra cosa? Esto lo vamos a ver en esta nota, aquí en Calle 7 Ultra. Y esta prueba se llama... ¡Sur Terrestre! ¡Tres, dos, uno, Calle 7 Ultra! ¡Arranque en este momento la competencia! ¡Rubén en este momento se queda paralizado! ¡Opta por no salir de competencia! ¡Pasa que Ken es el gladiador que tiene que partir del equipo amarillo y no está listo! ¡Ahí vemos que Ken está muy distraído! ¡Espero que todo esto no perjudique al equipo amarillo! Ken lo vimos muy desconcentrado en la primera competencia. Explíquenos, por favor, ¿qué pasó? Bueno, la verdad no tanta desconcentración, sino que yo le había dejado encargado mi casco, uno de los compañeros, mientras yo iba a buscar otras cosas. Y lamentablemente yo me confié que estaba acá cuando me dijeron que no, que no lo habían agarrado. Y bueno, lamentablemente perdimos la ventaja de poder ganar esta noche. Y la primera prueba, lamentablemente, también Fernando la perdió, la ventaja que habíamos recuperado. Y bueno, la primera prueba se fue, no quiere decir que no vengan muchos más. Sabemos que cada gladiador tiene que preocuparse por sus cosas. ¿Qué pasó en esta oportunidad con Ken? Bueno, en esta, como se dice, me confié por otro compañero, intentar descargarle mi casco para que me lo ponga en su lugar, porque lo había puesto yo en otro lugar. Y parece que no me hizo la enganchada. Lamentablemente sí, yo creo que he cometido el error de confiarme en otro gladiador, mis cosas. Y bueno, esto no volverá a pasar. ¡Qué tremendo error el que cometió el gladiador Ken, perjudicando a ese equipo! ¡Ay, Kenny, Kenny, Kenny! ¿Qué le puedo decir? A ver. Kenny es el número uno en aparecer al centro de la pista cuando es baile, cuando se trata de sacar sobres, cuando se trata de salir en cámaras. Es el número uno en estar al frente. Pero a la hora de preocuparse por la competencia, cero. No aparece. No aparece y tampoco vemos preocupación por parte de él. Entonces, Kenny, si te vas a dedicar a esos detalles, yo creo que debería postularse para el team y ya no para la competencia. Estamos todas no preocupadas por la nominación o por lo que está pasando con el equipo. La verdad que fue más un chiste para mí que como un gladiador no va a saber dónde está su casco. Él estaba perdido, no sabía, creo que ni competía. Entonces, para mí, nada, no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya a algunos les da igual la competencia aquí, ya está en banca, ya no tiene vida, ¿qué más puede hacer? Está aquí, como dijo Astrid, ahí atento a agarrar los sobres, atento a estar ahí bailando, atento a eso, ¿no? No a competir. Las chicas están pensando de que Kenny no entrega todo en nominación de hombres ni de mujeres porque está en banca, ¿es verdad? Bueno, yo creo que eso es mentira porque igualmente ellas también en pocas palabras, tampoco no entrega el 100% porque en nominación de hombres también ellas en pocas palabras. No voy a usar malas gestos ni nada en el estilo de ellas, también hacen lo que dan la gana, ellas también hacen lo que dan la gana. A veces nos ponen esteño, ponen que me duele esto, me duele aquello, pero bueno. No sé qué está pasando, la verdad, con mi equipo o no sé, pero hoy, por ejemplo, el error que cometió Kenny, la verdad, no sé dónde estaba, creo que estaba perdido, no sé, pero yo creo que hay que tomar un poquito más en cuenta, ver la lista, estar pendiendo todo eso y estar atento también a las competencias, ¿no? ¿Usted cree que Ken o algunos otros gladiadores bajan el rendimiento cuando se viene la nominación de mujeres? Pues, ¿qué te voy a decir? Eso he visto el día de hoy, no sé, siento que no compiten con la misma adrenalina, no sé, siento que lo hacen ya por hacerlo, digamos. Kenny, si te vas a dedicar a esos detalles, yo creo que debería postularse para el team y ya no para la competencia. Y sobre este tema, antes de hacerle las respectivas preguntas a Ken, queremos informarles que después de tantas quejas de los competidores por el rendimiento de los gladiadores en banca, desde hoy nuevamente los capitanes vuelven a formar las listas, es decir, que ellos escogen a los gladiadores que van por cada competencia. Hoy, Diego, Capitán Amarillo, no ha puesto a Ken en ninguna de las pruebas. ¿Qué? ¿Cómo toma estas críticas de sus compañeros que dicen que usted está buscando más cámaras que competencia? Bueno, primeramente responder a las chicas que si ya dicen que busco cámaras, sí, obviamente, ¿no? Digo yo, esto es un reality y hay que competir, bailar, entretenerse y sobre todo al público, ¿no? Primeramente ellas dicen que no me lo tomo en serio. Bueno, mayorías de ellas tampoco la ven entrenar, paran el snack, algunas paran con el teléfono, ya sea maquillándose o con otras cosas. Y bueno, ellas también están alegando que uno no está en concentrado, ellas también en nominación de hombres tampoco dan al 100%. Tampoco no quiere decir que yo cuando esté en banca no entrene, que no haga nada, yo también me esfuerzo. Obviamente, toda mayoría de mis compañeros lo saben. Y por, disculpa, y por excepción de un casco solamente que nuevamente lo dije en la nota, me equivoqué, me confié por un compañero que no la traiga. Obviamente que nosotros estamos a cargo de nuestro utensilio. Cometí el error de confiarme en otra persona. Astrid es una de las protagonistas de las que habló más sobre Ken. ¿Qué está pasando? A ver, Keni, te lo explico. Cada parte de nuestro uniforme es fundamental en la competencia por temas de seguridad. Entonces, no le puedo yo encargar a mi compañera, amiga, tráemelo o te lo encargo. Eso es responsabilidad de cada competidor. Y obviamente que si Keni no es responsable con sus cosas, no solamente se va a perjudicarle, él nos va a perjudicar a todos en general. Y es una llamada de atención, o sea, él tampoco tiene por qué tomarlo para mal, sino más bien recibir el consejo. Cuando ustedes les dicen todo esto, ¿qué posición toma? Eh, me decepciona, porque es una llamada de atención, Keni. No sé por qué se lo toma mal. Bueno, ¿saben qué? Yo, chicas, ustedes cuando cometen errores en ocasiones, nosotros también la coronamos, no le criticamos. Pero ¿saben qué? Yo no me lo estoy tomando mal, yo estoy súper tranquilo. Y la verdad, qué pena que te decisiones de mí, porque cuando a veces cometés errores de Astrid, yo no me decisiones de vos. A ver, Astrid, Astrid, en este momento estaba diciendo, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No puede comparar un error que uno puede cometer en competencia con olvidarse el casco, que es algo fundamental para competir. Yo creo que yo me venga a competencia con una polera de otro color, no sé, con mi ropa de salir a la calle. ¿Usted cree que el equipo amarillo está siendo muy duro con usted? Bueno, yo creo que en parte sí, ¿no? Porque ellos nos echan en cara que estamos en banca y piensan que uno lo van a poder menospreciar. Estén equivocados. Yo puedo asegurar que más que todos de la chica hay bastantes que estamos entrenando, no porque estemos en banca vamos a estar. Y bueno, también quiero decir una cosa, Astrid me está diciendo que yo me equivoco, bueno, también ella se equivoca. O sea, obviamente que en prueba se pone crema en las piernas. Nosotros estamos advirtiendo que por favor la chica tenga obviamente su higiene, todo bien, pero por favor que para las competencias estén listas. Ellas también dicen que se olviden, nos prestan. ¿Usted me está diciendo que por esto Astrid no podía subir en la prueba de los caños en varias oportunidades? En dos ocasiones. Correcto. Ella se puso crema y en otra cita y le habíamos dicho, por favor chica, hoy va a tocar tal prueba, no se pongan crema. Astrid dice que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, Kenny. Vos te estás enojando. Yo cuando me equivoco, ¿sabes que soy más valiente? Y digo, sí, me equivoqué y lo reconozco. No me enojo. ¿Y quién no reconoce que se equivoca? No, porque él podría fácilmente decir sí, lo siento, mil disculpas y no enojarse, no tomar esa actitud. Quería, querida Astrid, con mucho respeto, en mi nota me acabo de decir que lo admití, que me equivoco y que no iba a volver a pasar. Te pido por favor que escuches un poquito más. Hay tensión en el equipo amarillo. Escuchamos a ambos como es nuestro deber dejar que se defiendan, dejar que digan sus propias versiones. Lo que está claro es que hay una crisis en el equipo amarillo. Por eso ya tienen a dos nominadas en este color. Natalia y Pape. Así es, lo que se puede saber es que no hay que echarse crema para ninguna prueba. Yo creo que no hay que echarse crema, no hay que lavarse el cabello, no hay que echarse nada para las competencias. Estar así como Dios nos trajo el mundo. Así nomás. Oiga, pero hablando de cabello. ¿Sí? Usted se los imagina a ellos. ¿Cero? Así de nada, cabello.